Música Hola muy buenas locos de Youtube, bienvenidos chicos a un vídeo aquí en el canal de Arce Estamos chicos en un vídeo bastante increíble Hoy chicos vamos a hablar sobre las películas de The Walking Dead Pero no las de Rick que ya hablamos anteriormente, no, no, no Las películas de Daniel Salazar, Abraham y Dwight Antes de empezar con el vídeo quiero deciros que se ha confirmado la teoría que hice Que yo estoy flimando todavía, o sea yo la hice como que, bueno la voy a hacer Y al final se ha confirmado, es que el hijo de Rick y Michonne existe Va a existir en The Walking Dead, el legado de Rick Grimes va a seguir estando ahí O sea, se ha infiltrado como una foto, se dejará empatear la foto Esa es la cara pixelada del niño por motivos de, yo que sé, privacidad o lo que sea Pero ese niño seguramente será el que haga de hijo de Rick y Michonne La verdad es que yo lo dije, yo no sé como lo he acertado Pero lo he acertado y soy feliz ahora mismo Y eso que lo hice al voleo, o sea fue como una teoría normal, una teoría básica Sin basarme en nada, simplemente, bueno sin basarme en nada Fuentes así, pues de spoiler, ¿no? Simplemente vi el episodio y dije, pues esto, la hice y mira, ha pasado O sea, increíble Las películas chicos, ¿de qué van a ir estas películas? De Abraham, Dwight y Daniel Salazar La verdad chicos que después de lo de Rick Grimes yo me esperaba, no me esperaba nada O sea, yo decía, bueno, tres películas de Rick Grimes, una trilogía y ya está Pero no, resulta que AMC The Walking Dead se ha emocionado Si se ha emocionado, porque a ver Yo creo que es una oportunidad muy grande lo de hacer películas Por cierto, las películas no se transmitirán en cines Será en AMC, que yo realmente lo prefiero así O sea, la veo en mi casa y ya está O sea, sin líos de cine y nada Porque al fin y al cabo está guay eso Pero AMC yo creo que no está preparada ni de coña Para hacer películas en todos los cines del mundo O sea, a lo mejor algún día Pero mientras tanto, bueno, AMC La veremos por aquí en casita En página web y ya está Tengo mal por culo Como os sigo diciendo chicos Después de lo de Rick Yo no me esperaba para nada Películas de otros personajes Pero resulta que se han lanzado Han dicho, venga, pues ¿por qué no? Y van a hacer una película de Abraham De Daniel Salazar Y de Dwight ¿Qué va a contener primero de todo la película de Abraham? ¿Vale? ¿Y personaje favorito? O sea, ¿qué va a contener esta película? Va a contener el camino de Abraham Lo más seguro De Desde que ha comenzado el apocalipsis Hasta que se encuentra con Eugene Que es lo que no sabemos Eso seguramente lo pondrán en esa película Yo creo que es una película mejor de una hora Un hora y pico Donde veremos todo el traquito de Abraham Y todo lo que ha hecho Para llegar a donde estaba Eugene Y todo lo que ha hecho O sea, la familia, todo eso Y sabemos que Abraham tenía una familia O sea, todo eso no lo sabemos chicos Sabemos un 1% Y queremos saber todo obviamente Y eso en una película Lo van a exponer los de The Walking Dead ahí Pues pum, 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 pum Con Michael Cusley de actor Como siempre Y a ver lo que pasa Después chicos Daniel Salazar ahora mismo Está en Paradedo Paradedo No sé hablar Para veros desconocidos O sea, no sabemos nada de Daniel Salazar Ahora mismo en Fear The Walking Dead ¿Qué va a pasar con esto? Lo más seguro es que nos hagan una película De este personaje Pero pues Explicando lo que ha sido Daniel Salazar Desde que lo dejamos de ver En Fear The Walking Dead Todo ese trayecto Pues lo van a mostrar seguramente En una película Lo que van a hacer con Rick Rames Pues con Daniel Salazar La verdad es una película Que yo tengo muchas ganas Porque Daniel Salazar Hasta que llegó John Dory Era mi personaje favorito de Fear Pero eso Mostrarán una película De Daniel Salazar Del trayecto lo más seguro Que ha tenido Es de que lo hemos dejado de ver Porque es que a ver Lo hemos dejado de ver Y no sabemos nada de él Y espero que vuelva a la serie Dentro de mucho tiempo Y que en un futuro Bueno, dentro de mucho tiempo No, dentro de poco tiempo Y en un futuro Dentro de mucho tiempo Nos muestran una película De lo que pasó con Daniel Salazar Porque no lo sabemos Porque a ver La película realmente No vamos a ser optimistas No va a salir en un año No creo O sea, espero que sí Pero no creo Y después chicos La película de Dwight ¿Qué va a pasar con Dwight? O sea, Dwight ahora mismo Tendría que estar en la serie Si respetamos al cómic Pero es que realmente No está en la serie O sea, no va a aparecer Lo más seguro es que aparezca A final de temporada No se sabe totalmente No sé si todos Se tienen idea de esto Pero ¿Qué está pasando con Dwight? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Todo esto seguramente Lo veremos en la película Que van a sacar de Dwight ¿Vale? Dwight y su historia Desde que se fue Desde que Daryl le amenazó El Super Daryl Hasta el día de hoy Yo sinceramente Joder Es que con Dwight tienen para explicar Que flipas Y os voy a decir el por qué El salto temporal O sea, el salto temporal O sea, con Rick tienen para explicar Un montón Pero es que con Dwight, tío Han sido 5 años Que no lo hemos visto También, aparte de Rick Es el personal Abraham, por ejemplo Abraham es el pasado Daniel Salazar es Fier Pero, tío Dwight ¿Qué ha hecho en 5 años? ¿Dónde ha estado? ¿Qué ha hecho? Eso, chicos Lo veremos en una película O sea, es que Las películas que más tengo ilusión Aparte de O sea, mi persona favorita Es Abraham, ¿vale? Y me encantaría ver la película De Abraham Daniel Salazar también Pero es que las películas de Dwight Y Rick, si lo pensáis, chicos Son dos películas que vamos a ver Un salto temporal de 5 años Y si ellos quieren, claramente Si ellos quieren mostrar Todo lo que han hecho en esos 5 años O sea, es increíble Como os he dicho Lo jodido de esto es el tiempo De que van a tardar en hacer las películas Porque a ver las de Rick Yo creo que hasta 2024 La trilogía no la sacan Vale, porque han dicho Que son 3 películas Ya lo sabéis Y 3 películas no se van a tardar En hacer un año y medio O 2 años No, no Es que va a tardar Entre que las hacen Entre que las... Todo eso El proceso O sea, complicado la verdad Y eso que se las quieren currar Y eso Después, por ejemplo Si las de Rick van a tardar Supongo que en 3 medias A lo mejor sacan las de los otros personajes Va a ser muy complicado La verdad no tengo ni idea De cómo lo van a hacer Pero por ahora Tengo muchas esperanzas En que estas películas sean buenas Porque es que, tío Las de Rick me van a encantar Yo creo Porque es una trilogía La de Abraham a mí Me encantará también Porque es mi personaje favorito Y es increíble Abraham Y veremos ahí el pasado de Abraham Ya completaremos la historia de Abraham Por así decirlo Después, por ejemplo Lo que sería De El Salazar O sea, increíble también Y Dwight Ya Dwight Es que yo La verdad es que Dwight Soy de las personas Que piensa que tendría que estar En The Walking Dead Al igual que mi amigo Juanca Pensamos que tendría que estar En The Walking Dead Pero el protagonismo de Daryl Pues se la quita a Dwight Claramente O sea, Dwight tendría que estar allí El papel que tiene en el cómic Es alucinante Y que no está ahora mismo en la serie Pues me jode la verdad Pero bueno Si tenemos el consuelo ese De que van a sacar una película Pues mejor que mejor Así que chicos Poco más que decir La verdad es que no dudo De ningún actor O sea, creo que lo van a hacer Perfecto todos Y espero que nos traigan Películas alucinantes Es que claro A ver En la primera temporada Yo empecé a ver The Walking Dead Porque era una serie Y ahora estamos hablando de películas Es que Increíble Poco más que decir chicos Ahora sí que sí Un saludo Y nos veremos En el próximo vídeo De Arce Little pig, little pig Let me in Un saludo Un saludo